En la clase pasada, la última clase que tuvimos, nosotros comenzamos a ver de la librería de etiquetas con acceso a base de datos. Esta librería de etiquetas que nos permite establecer fuentes de datos utilizando este conjunto de etiquetas. Las etiquetas que nosotros tenemos en el SQL, estas son las librerías que nosotros importamos del JSTL. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, básicamente estamos estableciendo una conexión a un manejador de bases de datos relacional y alternativamente ustedes pueden poner aquí cualquier otra clase para otro driver si es que ustedes en lugar de usar MariaDB estuvieran usando un manejador de MySQL. Asimismo, pues tenemos la especificación del usuario y del password. Bueno, estas fueron las opciones que la vez pasada vimos como era hacer una selección de todo un conjunto de datos que vienen de una tabla, dado que nosotros hicimos una basecita de datos y luego hicimos un select, etc. Bien, en esta continuación del ejemplo que vamos a ver, nosotros nuevamente vamos a utilizar esta librería de etiquetas. Las librerías de etiquetas y primero vamos a volver a utilizar el COR, que es el conjunto de etiquetas estándar para hacer operaciones dentro de un JSP. Más adelante, cuando completemos el ejercicio, pues estaríamos usando nuevamente el SQL, el conjunto de etiquetas para manejo de bases de datos. Bien, para este ejemplo, entonces nosotros vamos a combinar todo lo que es la librería de etiquetas, el COR, las de SQL, posiblemente las de format, pero también vamos a empezar a mezclar Java Beans. ¿Por qué Java Beans? Porque nosotros necesitamos manejar objetos que vamos a estar moviendo entre páginas. Por eso vamos a ocupar ahora esta mezcla primero entre JSTL y Java Beans y cómo es que los podemos manejar y cómo es que los podemos usar. Posteriormente en el ejercicio estaremos entonces incorporando la base de datos correspondiente para hacer un ejemplo completo. ¿De qué va este ejemplo? Bueno, como les dije en el examen, ustedes tenían un formulario como estos que tiene un registro de un paciente. Este es un formulario. Ahora, este formulario pues ya está un poquito más completo, ¿no? Más este, hasta tiene un diseño. Ahorita les voy a explicar esa parte. Tanto el formulario como la hoja de estilo se las voy a pasar y les voy a explicar, pues, cómo se pone, cómo se agrega una hoja de estilo, ¿no? Pero esta es la página, el formulario en donde ustedes piden el correo, si se fijan, se pide dos veces para poder verificar que el correo sea correcto y el password. A manera de crear una cuenta de un usuario, ¿ok? Entonces este es un primer paso. El otro es el nombre completo, el teléfono, calle, esto que está aquí entre la calle, ciudad y país se refiere a dónde vive, dónde vive la persona. Entonces tiene que dar la calle, la ciudad y el país donde vive. Posteriormente vienen estas opciones del género y la fecha de cumpleaños o la fecha en la que nació. Nosotros podríamos poner fecha de nacimiento en lugar de fecha de cumpleaños. Y vamos a ver estos select, cómo los podemos leer y cómo los podemos manejar desde estas etiquetas. Luego está la nacionalidad y este botoncito de aquí que es para hijos. Y si ustedes se han fijado, cada vez que ustedes se registran en alguna página, pues ahí les piden que ustedes acepten una política de datos o el registro de datos y en donde hay pues una especie de garantía, ¿no? ¿Para qué se va a usar? Nosotros la pusimos aquí, pero de momento no vamos a hacer realmente el manejo de datos de nadie. Solamente es para que vean ustedes que en muchísimos sistemas de registro, donde ustedes van a registrar personas que van a realizar alguna cosa dentro de su sistema, pues sí se les pide, ¿no?, que acepten una política del manejo de su información porque ustedes ya le están pidiendo datos particulares sobre todo esto de la dirección. El lugar donde vive, en lo que se corresponde a la dirección de una persona, es un dato privado. Su nombre es un dato privado. Entonces, esos datos ustedes los deben de manejar con cuidado y pues tienen que tener, este, tienen que tener una especie de contrato con la persona que se está inscribiendo. Entonces, bueno, es esa, es esta cuestión que esta es la parte como legal que sí es relevante en un sistema de información, este, bien, ¿no? O sea, que lo van a hacer con, con, cuidando la información que manejan. Y la otra, esta opción que casi siempre viene es de, si ustedes están de acuerdo o no en recibir notificaciones, ¿no? Entonces, estos últimos dos puntitos, pues también son importantes para hacer un ejemplo más completo de lo que nosotros hemos estado viendo, ¿ok? Bien, ¿en qué consiste? Vamos a ver primero el código, que es cómo lo vamos a empezar a hacer y luego lo vamos a ir completando, ¿ok? Este es un sistema en el que se va a hacer el registro de pacientes. Básicamente se van a registrar y luego vamos a ver cómo hacemos para verificar la persona, o sea, esta persona que ya se registró con nosotros, cómo va a volver a entrar, cómo vamos a verificar que sí sea quien dice que es, cómo vamos a incorporar la seguridad desde la aplicación web, desde la aplicación que nosotros estamos desarrollando y también en el manejo de la base de datos. Entonces, aquí simplemente tenemos esto que es un registro de pacientes por ahora, pero lo iremos haciendo crecer un poquito, ¿ok? Este es un ejemplo que vamos a hacer completo orientado hacia su proyecto final, ¿ok? Bien, primero, como yo les comenté, nosotros vamos a hacer un BIN o un Java BIN, ¿sí? Este Java BIN lo vamos a llamar paciente. Si ustedes se fijaron en el formulario que tenemos aquí, pues todos estos datos van a ser proporcionados, todos, 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 ¿no? Entonces, en este BIN, si se fijan, tenemos ya los atributos, el conjunto de atributos los vamos a manejar privados o protegidos, en un Java BIN así es como debe de ser. Pero una característica importante, ¿sí? En un Java BIN nosotros vamos a manejar el método constructor sin atributos, ¿ok? Vamos a hacer un método constructor vacío. De tal manera que yo voy a tener que especificar todo un conjunto de setters y getters para poder hacer el manejo de las propiedades del BIN. Y entonces vamos a empezar a manejar cómo le hacemos para trabajar con el core de etiquetas de JSTL más el manejo de un BIN, ¿ok? Para eso vamos a ver de este formulario que está aquí, este formulario, si ustedes lo ven en esta parte de arriba, este es un índex, ¿no? Nosotros vamos a tener que este formulario va a ser el índex que aquí estamos manejando, del índex. No es, este es un HTML, no va a manejar nada en especial, de este índex vamos a mandarlo ahora sí a un JSP. En este JSP, que se va a llamar registra paciente, este va a ser un JSP, aquí en el registra paciente sí voy a hacer el manejo de la información. Para empezar yo necesito tener un BIN, que es una clase paciente, ¿no? Para poder hacer uso de un BIN. Entonces, en registra paciente yo voy a crear un BIN de paciente y le voy a asignar pues todos los valores que fueron proporcionados aquí. Pero la manera como yo lo voy a manejar va a ser junto con un BIN, junto con el BIN, que es el manejo de un BIN, voy a usar ahora el JSTL Core y posteriormente voy a usar el JSTL SQL, que es para el manejo de datos, ¿no? Y en una base de datos. Pero esto, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? Primero esta, primera mezcla. Porque después nosotros podemos necesitar el manejo no de un solo BIN, sino de dos o tres o más BINs de aplicación o de request. Entonces, en nuestras aplicaciones podemos nosotros necesitar mantener información persistente, puede ser a nivel de sesión, con respecto a una aplicación en donde no solamente estemos involucrando a lo mejor los datos del paciente, sino otra información, por ejemplo, un administrador, un médico o alguna otra información que necesitemos involucrar. Entonces, vamos a ver aquí, primero, cómo vamos a mezclar el manejo de un BIN con la librería de JSTL y luego además leyendo información que viene en este tipo de botones, que son tanto checkbox como radio buttons, cómo los vamos a leer desde un JSTL. Bien, entonces, para eso nosotros vamos a hacer el registra paciente. Vean, en registra paciente, este JSTL, que es hacia donde se dirige nuestro formulario, aquí exactamente vamos a hacer el manejo, primero que nada, pues, de la librería CORTL. Este JSTL, le vamos a incluir todo el CORTL, que es, pues, para hacer condicionales, para hacer el CHOOSE, para hacer este, pues, varias operaciones, ¿no? Después, en la conclusión del ejercicio, bueno, cuando empecemos a hacer la base de datos, ya usaremos el SQL, ¿ok? Bien, lo primero que nosotros necesitamos hacer entonces es el import, ¿no? De estas referencias a las librerías de JSTL, pero recuerden que esto se hace también desde el proyecto, en la parte donde nosotros establecemos las properties, ¿ok? Desde el proyecto. Bien, y luego voy a manejar este JSTL, esta predirectiva lo que me permite es crear un identificador para un BIN, ¿no? En este caso es este que le estoy llamando PASI, y hace referencia al paciente, ¿ok? Este, imagínense que es como el identificador que voy a tener como el nombre de un objeto dentro de mi servidor para referirme a los datos de este paciente. Y luego voy a hacer, definir un SCOPE. Por ahora lo voy a manejar de sesión. Lo que realmente nos interesa manejar de sesión, en realidad, es la identificación del usuario y del password, no completito, ¿sí? Permítame un segundo, por favor. Ya, perdón. Ok, entonces... ¿Puedo usar? Sí, dígame. ¿Este ejemplo particular usa un servlet? No, este no va a usar servlet. Ahora lo van a ver. Este usa un formulario y JSTL. En el examen, sufrí un poco porque esto no funcionaba. Y yo estoy tratando de revisar el proyecto que le dió una vez. Ajá. Y este, yo no entiendo cómo es que el proyecto sí funciona y es que no. La única diferencia que me quedó entre los que yo estaba haciendo el proyecto era que el proyecto no se fue. Y ahí es por donde pasaba todo. Sin embargo, para esto que está haciendo precisamente en pantalla, tuve que agregar JSTL y USBIM. Sí. Y inicializar los parámetros. Exacto. Directamente. Ajá, mira. Pero yo creo que aquí no lo hace. Aquí lo que pasa es que no estoy usando servlet, ¿no? En esta parte, mira, en esta parte de aquí, exactamente este cset, cset, no es... Este es el uso de la librería JSTL. Esto no es como se hace... Bueno, sí lo puedes hacer en un servlet, el JSTL. Pero en el servlet, si quieres, ahorita lo hacemos en un servlet para que veas que los parámetros se pueden leer desde un servlet directamente. Pero este lo estamos haciendo hacia un JSTL, utilizando la librería y utilizando el JSTL. Todo recuerda que aunque este sea un JSTL, aunque sea JSTL, aunque sea JSTL, y aunque esté usando las librerías, este se va a traducir a código Java, y el código Java es un servlet. O sea, eso hace el motor, no hay de otra, o sea, siempre se traduce. Pero, si quieres, hacemos el mismo ejemplo, no utilizando JSTL, para que veas cómo se pueden leer los datos desde un servlet. Ahora, si lo hicieron así ustedes desde un servlet en su examen, no hay ningún problema, eso está bien. Yo en el examen no les pedí que usaran JSTL, no era ese el requisito. Inclusive, podrían haber usado un JSP leyendo los parámetros directamente, ¿ok? Ahorita lo hacemos para que vean las, digamos, las tres opciones que responderían a su examen. En su examen no había, no era necesario usar JSTL. Lo único que había que hacer era imprimir los valores proporcionados en el formulario. Si tú lo hacías desde un servlet, es correcto. Si lo haces desde un JSP, es correcto. Si lo haces leyendo el request.get parameter, es correcto. Si alguno de ustedes lo hizo usando el JSTL, también es correcto. Lo único era, pues, imprimir lo que se había proporcionado en el formulario, imprimirlo en la página, ¿no? En la siguiente. Pero ahorita lo hacemos, si quieres, para ir viendo como las opciones distintas que existen para hacer esto. En esta parte, estos CZ, en todos los casos, son... Este es el uso de la librería de etiquetas, el COR. Recuerda que la C, esta C, hace referencia a esto. Esto que tenemos aquí es este prefijo C. Es de la librería de etiquetas del COR. Entonces, cuando yo pongo C, CET, estoy diciendo que le voy a asignar un valor a algo. El target me dice a qué cosa, ¿no? Qué cosa es PASI, aquí PASI, es este, el identificador del paciente. Vean, el paciente, que es esto que tenemos aquí, es esta, este BIN. Tiene correo, password, nombre. Estos son los atributos que tiene, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que PASI corresponde con PAC paciente y el tipo es PAC paciente, básicamente significa que representa un objeto de esa clase. Entonces, PASI, cuando yo pongo este identificador, en todos los casos, si te fijas, en todos los casos es el mismo. Lo que pasa es que es un ejercicio que tiene muchos atributos. CORREO, es el atributo CORREO que está aquí. PASWORD, ¿ve? Es exactamente el mismo atributo PASWORD que está aquí. Y así sucesivamente. Aquí hasta faltan algunos, ¿no? Hay unos valores que están abajo, como es el género, la nacionalidad y los hijos. Esos todavía no están aquí, ¿no? Pero vamos a ir haciendo el ejercicio poco a poco para que quede bien claro. Primero lo haré con el request get parameter para que vean que es totalmente posible, ¿no? leer de los parámetros del request o utilizando la librería de JSTL. Ese es el ejercicio aquí que sí, este es el que vamos a hacer. Este no era lo que ustedes tendrían que haber hecho en su examen. No era necesario esto. Ni siquiera les puse en el examen. No recuerdo en ninguna parte haber pedido que usaran las librerías de JSTL ni el registro en una base de datos, porque esos ya son temas que vamos a hacer para el proyecto final, ¿ok? Entonces esa parte no va, digo, si lo hicieron, que bueno, ¿no? Bueno, ok. En esta otra parte, lo que quiero que ustedes observen, sí, esta es otra misma parte del mismo ejercicio en donde tenemos registra paciente. Registra paciente es un JSP que viene desde el formulario hacia acá, ¿no? Al registra paciente. Y aquí, si ustedes ven, esto no es otra cosa más que la estructura de una tabla. Recuerden que los TRs pues son renglones de la tabla y TDs son celdas, ¿ok? Celdas. Básicamente esta tabla, el único propósito que tiene es desplegar valores. Y con COUT, vean, con CET ponemos un valor. Con COUT yo lo que quiero hacer es desplegar algo. Algo que ya tengo cargado. Y aquí, vean, estoy utilizando PASI.correo. Hagan de cuenta que aquí estuvieran imprimiendo lo que tiene el objeto PASI. El objeto PASI, como tiene GETTERS y SETTERS, que ustedes estuvieran haciendo esto, el GET.correo, ¿sí? Esto es más o menos lo que hace esta etiqueta. Si el VALUE, el signo de pesos PASI.correo, hace esto. Lo mismo pasa con este, con este, con todos. Una vez que ustedes ya asignaron los valores hacia el objeto, en el BIN ya los pueden estar leyendo. Y además recuerden que este BIN es de tipo sesión. Y como es de tipo sesión, va a durar bastante los datos de almacenado. Entonces, vamos a ver este ejemplo primero, cómo desplegar utilizando un BIN, ¿ok? Y aquí hay otros aspectos importantes sobre el manejo de los tipos particulares, ¿no? Si ustedes se fijaron en el género que viene en el formulario, aquí, esto que está en esta parte, el género, primero, esto son dos opciones, tenemos masculino y femenino. Y vean, ¿cómo vamos a leer eso? ¿Cómo se lee lo del género? Ahorita vamos a ver cómo está el formulario para que ustedes puedan leer el parámetro género. Si este parámetro género es femenino, ¿qué hacen? Si el parámetro género es masculino, ¿qué hacen? O sea, y este, si lo ven aquí, también pertenece al core, es un condicional. Evalúa uno por uno. Si el género trae un valor de femenino o si el género trae un valor de masculino. ¿Y cómo vemos cuál es el valor? Bien, y la otra opción, el otro aspecto importante es este chus que viene aquí. Si se fijan en el campo que tenemos aquí de hijos, esto, este es un check box y puede tener palomita o no. ¿Sí? Ese es un check box. Entonces, ¿cómo lo van a verificar? ¿Cómo lo van a leer? Vean, aquí este chus hace, empieza aquí y termina acá. Este chus es para que ustedes puedan, pues, tener como opciones, ¿no? Este está haciendo las veces como de un if y que tenga dos opciones. Entonces, con este chus tenemos cuando test para hijos este on. Este valor de on se obtiene cuando ustedes le dan a la palomita. De otra forma, no tiene valor de on. ¿Sí? Entonces, este param hijos, por supuesto, significa que este check box tiene un name que es hijos. ¿Sí? Hijos. Por eso es que estamos evaluando sobre este parámetro, hijos. Entonces, cuando hijos está on, significa que sí, que sí tiene hijos. Y cuando no, o sea, cuando no está on, no hay un off. El valor de, el otro valor es nada. Entonces, es, no tiene hijos, simplemente es el otherwise. O sea, si entra al primero, pues, no entra a este. Pero si no entra al primero, entonces entra a este. Porque no hay más que dos opciones. O tiene hijos o no tiene hijos. No hay como que medio tiene hijos, ¿no? Este es el, 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 un tipo de selección muy interesante. Y cómo lo vamos a manejar. Y vean, en el BIN, cómo vamos a manejar el valor para tiene hijos. Este va a ser un boleano. ¿Ok? Este es el ejercicio. ¿Ok? Lo que les estaba yo mostrando, la parte que nosotros tenemos ahí en la imagen que tenemos para hacer un formulario, es este. Este, este yo se los voy a pasar completito el formulario. Y ahora, miren, vean una cuestión importante para este formulario, ¿sí? Eh, ustedes pueden buscar en, en internet hojas de estilo. Yo no soy precisamente alguien que domina mucho el diseño, pero esta ya tiene una pequeñita hoja de estilo. Si este, este índex que tengo aquí, tiene este, que es un estilo CSS. Ustedes pueden manejar estas hojas de estilo. Incluso hay muchas, este, plantillas gratis que ustedes pueden bajar. Hay muchas. Y la cuestión es que si lo pueden modificar aquí en NetBeans, ustedes también pueden crear una hoja de estilo. Vean aquí, sobre webpages, yo puedo crear, entre muchas de las cosas que tengo, es este que se llama Cascading Style Sheet, o hoja de estilo en cascada, ¿no? Eh, y tiene una estructura de esta manera. Yo no hice este, esta hoja de estilo. Yo la bajé, eh, lo único que hice fue incluirla bien dentro del proyecto. Pero ustedes pueden hacer sus hojas de estilo. De hecho, hay herramientas muy buenas que ustedes pueden usar para hacer diseños, ¿no? Pero no es propósito de este curso que ustedes hagan una hoja de estilo. O sea, si yo le quito la hoja de estilo y funciona muy bien, eso es para mí suficiente porque estamos nosotros concentrados en otra parte. Pero si ustedes quieren trabajar ya con interfaces más bonitas, con, con mejores elementos o más recursos, vayan probando, este, hacer uso de otros recursos, ¿no? Bien, ¿cómo se refiere? Vean, desde el índex, que es esta que está aquí. En la sección de la cabecera de mi HTML, aparte de que viene todo lo de los caracteres, que este es importante, viene, normalmente esto aparece por default cada vez que ustedes crean una, una, una HTML, ¿ok? Aquí vean, con este rel, está el chat, este es un vínculo, ¿sí? ¿Y qué es lo que debe de tener esto? Hoja de estilo. Y el href básicamente es que hace referencia a este archivo, ¿sí? Yo incluso lo renombre como estilo, me encontré uno en internet, lo renombre y lo puse aquí. No es que me lo haya yo, estos son de estas hojas de estilo que existen gratis, hay librerías, hay páginas donde ustedes pueden bajar muchas hojas de estilo. Pero para manejarla mejor, yo la puse ya dentro del proyecto y no estar haciendo referencia a ella a distancia, porque aquí en las hojas de estilo ustedes podrían estar haciendo referencia a una página en internet. Pero bueno, y si no tienen conexión, pues no les va a funcionar. Entonces yo sí la puse como una referencia dentro del proyecto, ¿ok? Y vean, cuando ya manejan las hojas de estilo, lo que ustedes van a ver en el formulario son estos dips, vean, son divisiones, ¿no? Esto que ustedes ven aquí en la página, literalmente son divisiones, se divide como en secciones. Y las divisiones que ustedes ven aquí, tienen un nombre. Esto es la sección de HTML y Body. Pero, por ejemplo, esto que dice MainBlock, ustedes lo pueden definir. Vean, aquí donde dice Div Class MainBlock, MainBlock, se refiere al estilo que va a tener exactamente este MainBlock. El formulario, los campos. Aquí vean, por ejemplo, este Detalles Cuenta. Estos yo los cambié, Detalles Personales, Detalles Cuenta. Estas dos están dentro del índex. Ustedes los van a encontrar en donde están los Div Class Detalles Cuenta. Entonces lo que va a aparecer aquí va a tener un estilo. ¿Qué estilo? El que se está nombrando aquí, Detalles Cuenta y Detalles Cuenta. También, puse esta de Detalles Personales. Hagan de cuenta que ustedes pueden crear como sus secciones, identificarlas con algún nombre y ponerle ese estilo. Y también, pues si tienen ustedes una muy buena herramienta, pues también las pueden arreglar, las pueden hacer más bonitas o de colores más adecuados. Entonces, básicamente, lo que sí van a ver en este formulario, distinto de lo que han visto en todos los ejemplos anteriores que hemos hecho, pues que están bastante simples, es que aquí ya se está mezclando una hoja de estilo. Entonces, no se asusten si ven esto, estos DIPs, todos estos DIPs tienen el propósito de hacer como un identificador de qué estilo se va a aplicar en esa sección de su formulario. ¿Ok? Eso es todo. Para eso están. Entonces, bien, ahora sí la parte importante. Una vez que ya vimos que aquí hay un estilo, una hoja de estilo mezclado, está el formulario. Vean, el formulario tiene como acción que de este formulario se va a ir hacia Registra Paciente. Eso significa que tengo que tener un JSP que se llame Registra Paciente. Bien, en esta parte, exactamente, vean, independientemente de todos los DIPs que ustedes vayan a ver, que aparecen, están como estas etiquetas y viene el campo, ¿no? El Input Type Text. Esto ustedes ya lo conocen bien. Es la forma como le vamos a asignar valores a los campos, ¿no? Y aquí hay una forma que es muy frecuente de ver, que se pide un correo y luego se verifica el correo. Bueno, ¿cómo se hace? Eso no está implementado aquí, pero yo recomiendo mucho que esto se haga desde un Javascript. Javascript nosotros no hemos visto y no estaba tampoco, no es particularmente el curso como de diseño web, ¿no? Ni de verificación. Pero, si ustedes quieren verificar de verdad que alguien esté proporcionando sus datos completos, que lo esté haciendo bien, hay dos cosas que sí conviene que hagan. Una es agregar en el HTML directamente esta palabra de requerido. Vean, requerido. En inglés, por supuesto. El requerido lo que hace es que en este Input Type, el requerido corresponde al Input Type. Sí, es de aquí a acá. No corresponde al Lib. Esto, el Input Type, cuando ustedes le agregan el requerido al final, no puede enviarse el formulario si no se llenó este campo. Entonces, esta es una cuestión mínima de validación, de que algo esté escrito. Ahora, no hay una validación de que este sea un correo bien formado, ¿verdad? Eso sí, implicaría que ustedes hicieran validación, que yo les recomiendo más que la hagan con Javascript. Bien, entonces está este campo del correo, del password. Vean, este es un tipo password y ya han visto en otros ejemplos que el tipo password se esconde, ¿no? Los caracteres. Este se llama pass, ¿ok? Y la repetición del correo como del password. Luego ya viene toda la sección de los datos personales y vean, está el nombre, el teléfono, la calle y la ciudad. Y como se darán cuenta, también todos estos son requeridos, menos la calle. O sea, yo si quiero no doy la calle. Entonces, puedo poner el nombre, el teléfono y la ciudad. Luego aquí vienen los países. Estos, por supuesto, habría que ponerlos en español, no en inglés. Y no son todos los países, ¿no? Aquí habría que agregar exactamente una lista más completa para cuando se llena un formulario. Entonces, bueno, este es para si nosotros vamos a tener pacientes que vengan de Centroamérica, ¿no? Que eso sí sucede más recientemente. Aquí está este otro campo que es muy interesante. Este es un input type radio. Vean, radio. Y en este radio que está agrupado, nuevamente está con este deep class género. Lo que nosotros tenemos es este, el radio es el circulito que una persona va a escoger si es uno o es otro. El radio button, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cómo se está leyendo? Si se fijan, ambos botones se llaman género. Los dos se llaman género, ¿ok? Pero uno tiene un value masculino y el otro tiene un value femenino. ¿Cómo se va a leer? Vean, ahorita les muestro en este ejemplo y enseguida les enseño, este, vemos cómo lo leemos desde un JSP tradicional, ¿no? En el que nosotros queramos leer o en un servlet, como su compañero, ¿no? Que posiblemente algunos de ustedes hicieron un servlet y vean, aquí, en el registra paciente, ¿cómo se lee el género? Ahorita me voy a las otras partes. En la parte del género que vimos por ahí en las diapositivas es esto. Esto que está aquí es la lectura del género. Y básicamente lo que hace este ejemplo es desplegar el contenido de lo que se leyó en, pues, en un renglón. Vean, este TR, ATR es un renglón. ¿Y qué es lo que hace? Aquí estamos accediendo a param, género. Este es utilizando la librería de etiquetas. Entonces, desde la librería de etiquetas con param, género, yo estoy accediendo al conjunto de parámetros que vienen en el objeto request, ¿sí? Y con este CIF, CIF test, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es ver si lo que me proporcionaron en ese campo, en ese radiobutum, tiene un valor de femenino o tiene un valor de masculino. ¿Cómo se sabe? Pues porque aquí tiene el value masculino y femenino. Si yo cambiara esos valores y le pusiera cero y uno o algún otro valor, entonces yo ya no podría hacer esta comparación de esa manera. Tendría que ponerle el cero o el uno. Entonces, esta parte es muy importante que ustedes puedan ver, saber qué valores están manejando. Ahorita leemos este formulario desde un servlet para que vean que también se debe de poder leer todos los mismos atributos usando una infraestructura de Java de servlet. Bueno, esa es esa parte entonces del género. Y luego viene esta otra parte que es para la fecha, le voy a poner en lugar de cumpleaños, fecha de nacimiento. Porque realmente necesitamos la fecha de nacimiento, porque necesitamos saber qué edad tiene la persona. Entonces, para el día. Aquí ustedes van a ver que hay en esta fecha de nacimiento, aparece un campo que está como en tres pedacitos. Primero va el día, el mes y el año ustedes lo escriben. Entonces, en la fecha de nacimiento, primero está el select del día. Y se le pone el nombre con el nombre. Nosotros vamos a saber qué valores se seleccionó. Aquí los valores de días son números, literalmente. Se va a escoger uno y ese es el que va a corresponder. Luego está el mes. Y los meses vienen en un value como de tipo string. ¿Ok? Y luego, el año. Vean, el año es un input type text. Para el año no hay un select. Ahí, en este caso en particular, lo escribe el usuario. ¿Ok? Enseguida viene la nacionalidad. Nuevamente, este es un select. Tiene como nombre nacionalidad. ¿Ok? Y finalmente, vean, este input type que es un checkbox. Que si tiene palomita, es on. Y si no tiene palomita, pues no es nada. Entonces, este input type text, pues se llama hijos. Luego vienen estos otros de abajo, que por ahora no vamos a hacer nada con ellos, pero es importante que ustedes sí consideren que cuando hacen un registro para el manejo de datos privados, deben de tener un acuerdo de confidencialidad. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a leer, vamos a tratar de leer todos estos datos desde un servlet. Vean, lo voy a hacer aquí mismo. Este proyecto completito se llama gestión clínica, tal cual se los voy a pasar. La otra parte, ahorita vemos lo del BIN. Sí, el BIN de datos, cómo lo hacemos, qué trabajamos con él, etc. Pero voy a hacer aquí en gestión clínica un servlet para leer los datos que vienen de aquí del paciente. Le voy a poner a este servlet. Datos, datos, paciente. ¿Sí? Cuando yo ya estoy creando un servlet, por supuesto, este se va a ir a un... Vamos a ponerle el mismo paquete donde está mi paciente. ¿Sí? Y este va a tener un contexto, que es este servlet, datos, paciente. Para empezar, pues, para que mi índex se vaya aquí, yo lo que necesito, voy a quitar esto, es que desde el índex, en lugar de que se vaya a registra paciente, yo le voy a poner, no que haga registra paciente, sino que haga servlet. Servlet, datos, paciente. ¿Sí? Y ya, con eso debería de ejecutarse, en lugar de un JSP, se debería de ejecutar el servlet, datos, paciente. ¿Ok? Y aquí exactamente, pues, me voy a ir al método que nos permite hacer el procesamiento, que es el process request. Request, aquí lo vamos a usar. Y bien, vean, lo primero que voy a hacer en el servlet, para poder desplegar los datos, yo voy a leer del objeto request, voy a leer todos los parámetros. Vamos a ir leyendo uno por uno, y aquí los desplegamos y vemos exactamente qué valores estamos obteniendo. Por ejemplo, si yo quiero saber el usuario, o perdón, el correo, voy a poner una variable string, correo, y esta voy a decir que sea igual al, ¿a qué cosa? Recuerden que viene un objeto request, ¿sí? Entonces, yo los parámetros los voy a leer desde mi objeto request, punto, get parameter. Voy a meter, y como yo ya sé, de todas formas, si no me acuerdo, pues voy y lo veo, ¿no? ¿Cómo se llama el primer campo? Correo, ¿ok? Entonces, aquí voy a poner correo. Y listo, ¿no? Con esto ya tengo este. Y así me voy a ir uno por uno. Por ahora los puedo manejar como string, pero también los puedo manejar, si yo requiero algún número, pues lo transformo, ¿no? Entonces, aquí voy a poner request, punto, get parameter. Y aquí, pues este es el password. El password, según recuerdo, está así, nada más, como pass. Ahí está. Muy bien. Y, miren, para ir viendo que esto funciona, en alguna parte aquí vamos a poner información, ¿no? Le voy a poner nombre. Y aquí, pues me leo el nombre de la persona. Request, punto, get parameter. Y pongo nombre. ¿No? También puedo poner aquí los datos que me proporciono, ¿no? Los voy a poner más chiquitos porque este uno va a salir re grande. Aquí puedo poner, por ejemplo, el correo. Como yo ya lo tengo arriba, pues nada más aquí concateno. Este atributo, este variable correo que puse. El password no sería bueno que se lo estemos proporcionando, pero pues vamos a mostrarle el password para que lo vean. Que es el password para que lo vean. Que es el mismo, ¿no? Más el pass. Así está. Y listo. Y, pues veremos algún otro. Algunos de estos, todos estos son muy sencillos, ¿no? El teléfono, la calle, la ciudad. Todos estos son sencillos. Pero, vean, por ejemplo, si yo quiero el género, ¿no? Vamos a ver qué sale del género. Que estos son algunos atributos que son especiales. ¿Qué es lo que viene cuando yo selecciono un género? Entonces aquí pongo género. Y aquí voy a poner que estoy seleccionando género. A ver qué sale, ¿no? Y vamos a irlo ejecutando para ver que esto, este, sí funciona, ¿no? Ahí está. Bueno. Entonces, vean. El index lo voy a ejecutar porque este es el que va a dirigirse hacia este servlet. Ahorita yo le cambié y luego ya lo voy a regresar al otro ejemplo que nosotros estamos viendo. Y aquí, bueno, nomás esperamos un poquito porque está haciendo la generación. Este lo acabo yo de arrancar. Y vamos a ver qué es lo que me despliega. Y aquí, bueno, vamos a ver qué es lo que me despliega. Bueno, espero que ya no se tarde tanto. Ahí está. Y debe de salirme una ventanita. Ahí está. Entonces, vean. Esto es ya una página con algún estilo, ¿sí? Este, que ustedes pueden escoger algún estilo, pueden editarlo, lo pueden mejorar, cambiarle los colores incluso. Y bueno, aquí voy a poner datos ficticios de algún usuario. Nada más así. Le voy a poner un password también ficticio. Vean, cuando es un tipo password, pues no se muestra. Luego aquí, pues hay que repetir el correo. Que no hace verificación alguna. Esta es una cosa que hay que hacer. Que se verifique, ¿no? Si estoy pidiendo que me ponga dos veces el correo, ¿cómo lo voy a verificar? El password. Entonces, aquí pongo un nombre. Vean, si yo tengo algunos que son requeridos y le digo registrar, no me deja, ¿sí? Esto ya viene incluido. Ustedes ya lo pueden usar directamente. Entonces, simplemente le agregan el requerido al input type. Y con eso, pues van avanzando, ¿no? Un poquito. Vean, aquí tenemos un select. Este es el país donde vive la persona, ¿ok? Esto que está aquí es esta de opciones que es uno u otro. Es uno de los que están, ¿no? Bueno, Pedro lo voy a poner que sea masculino, no femenino. Luego aquí viene la fecha de nacimiento. Aquí viene el día, el mes y el año. Lo escriben, por ejemplo, ¿no? Luego la nacionalidad, pues también hay que escogerla. Y vean, este es un checkbox. Hijos, si tiene o no tiene hijos. Este también es un checkbox y un checkbox, ¿no? Estos son checkbox. Entonces, si lo pongo que sí, va a tener un valor. Si lo pongo que no, vamos a ver qué pasa. Bueno, todavía no tenemos eso para leerlo. Pero vean, vamos a ver. Aquí dice que se va a ir a Servlet Datos Paciente. Y entonces, este de gestión a clínica, Servlet Datos Paciente. JSP, que lo puse mal. A ver, perdón, ¿eh? Un segundito. En el formulario. Ah, sí, claro. Este Servlet Datos Paciente no lleva JSP. Va así. Ah, de nuez. Y vamos a poner de nuevo el password. Y listo. Le doy a Registrar. Y ya que no. Servlet Datos Paciente. Voy a tener que tumbarlo. Se está yendo a un JSP que no es. Miren, aquí en el Servlet Datos Paciente, si ustedes tienen alguna duda, hay un, el nombre del Servlet completito tal como está. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar aquí por cualquier cosa que lo estuviera yo escribiendo mal. Y lo guardo. Entonces, cuando se queda como en memoria, ¿no? La ejecución. Yo lo que hago muchas veces es volver a hacer un Clean and Build, que es para que me limpie las referencias y vuelva a generar las clases. Y luego, pues yo puedo hacer un deploy, simplemente, o una ejecución, dado que estoy ejecutando el index. O puedo irme directamente al index y aquí hacer un rune file. Entonces, vamos a ver si ya está funcionando. Y otra vez hay que volver a escribir todo. Bueno, lo voy a poner rápido. Que les digo que no verifica nada. Entonces, pongo Pedro, 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 no pasa nada. Entonces, pongo el país donde vive, el género, la edad, perdón, bueno, la fecha de nacimiento, ¿no? Lo voy a cambiar algo así. Nacionalidad, hijos, etc. Bien. Ahí está. Entonces, ya el servlet está funcionando. Y vean el género que me leyó. Masculino. Miren, me voy a regresar, le voy a poner otro. Le voy a poner género femenino. Y vean, lo reconoce. ¿Por qué? Bien, exactamente lo que está haciendo es que está leyendo el value, ¿sí? El value que tiene el check, perdón, este, el radio. Este es o este o este, ¿sí? Entonces, según lo que yo le ponga, es lo que me va a salir. Bien, vamos a agregarle los demás, la lectura de otros datos, para tener el ejemplo completito. Entonces, ya tenemos el nombre, el correo y el password. Vean, el password, lo estoy agregando ahí como medio feo. Por ahí está el correo. Y vamos a poner otros de los campos que son de los interesantes o de los que están un poquito difíciles de ver. ¿Qué es lo que vamos a leer, no? Aquí, en el índex, tengo, por ejemplo, bueno, la fecha de nacimiento es muy sencilla, porque es día, mes y año, ¿sí? Vean, le voy a poner aquí esto. Este es el género. Aquí, fecha de nacimiento. Entonces, voy a agregarle el día. Le voy a poner que me concatene un espacio para poner el mes. Vean, pongo el día, el mes. Y pongo también el año. Día, mes y año. Ahí va. Esta es la fecha de nacimiento. Estoy leyendo el parámetro día, el parámetro mes y el parámetro año. Y por último, uno de los que están, el checkbox, ¿no? Que nos interesaría ver, bueno, y este checkbox, ¿cómo se va a leer el de los hijos? ¿Sí? Vamos a ver qué sale cuando yo imprimo el checkbox aquí. Bueno, este es, permítanme. Voy a poner un letrerito, nada más que me saque el checkbox. Este le voy a poner hijos. Y en este, básicamente, lo que vamos a leer es el request.getparameter. Y este se llama hijos. Si recuerdan, este parámetro se llama hijos. Entonces, con eso, este, pues tenemos todos los demás son input type text que considero que son sencillos, ¿no? De estar leyendo. Entonces, vamos a ejecutarlo de nuevo para ver qué es lo que nos devuelve, sobre todo este de los hijos y cómo se arma, ¿no? El de la fecha. Entonces, lo ejecuto, nada más. Hay que volver a poner datos. Este, Pablo, por ejemplo. Pablo, le voy a poner Pablo. Pablo. Nombre Pablo. Para todo es Pablo. El teléfono. La calle donde vive. En Lomas. La ciudad. Chapotepec. País. México. Género. Masculino. Fecha de nacimiento. Vamos a decir que nació en abril de 1987. Por ejemplo. Nacionalidad mexicana. Tiene hijos. Vamos a ver qué sale cuando ponemos que sí tiene hijos. ¿Ok? Le pongo registrar. Y vean el valor. Aquí fecha de nacimiento. Aquí está, ¿no? Pues es el día, el mes y el año. Ese no es problema. Y este, vean. Cuando ponemos el checkbox, palomita, hijos, viene on. Vean, ¿qué pasa cuando no le pongo la palomita? ¿Sí? Vamos a ver. Este, como estos son requeridos, siempre tengo que poner el password, ¿no? Pero cuando no le pongo palomita a hijos, ¿qué sale? O sea, no hay valor cuando hay, este, cuando no se pone la palomita. Entonces, para verificar si se está proporcionando un valor, entonces solamente hay que saber si es on. El único valor posible que existe es on, ¿sí? Entonces eso es, pues es importante, ¿no? Nada más saber cuándo está la palomita prendida, tiene on. Y cuando no está la palomita, no hay nada. Es un nulo, ¿ok? Entonces, bueno, este, esto es para leer con un servlet, ¿ok? Para estar haciendo esto de la lectura de datos de este formulario desde un servlet. Ahora, en cuanto al ejemplo, como nosotros lo, como sí lo vamos a hacer, ¿no? Que es la otra parte. Ahora sí voy a cambiarle, ¿ok? Este es el servlet datos paciente. Ahora sí me voy a ir a registra paciente.jsp. Este es el que sí quiero que me aparezca. Bueno, es como lo vamos a trabajar. Entonces, me voy a ir aquí al registra paciente.jsp. En donde ya estamos haciendo uso, ahora sí, de las librerías de JSTL. Esto es, utilizando JSTL.jsp. Y vean, en este ejemplo, como yo les mostré, tenemos el usebin. Para que nosotros podamos hacer uso de un bin, así tal cual, necesito tener la clase. ¿Cuál clase? Esta clase paciente, ¿sí? La clase paciente, bueno, pues yo ya la hice. Está aquí en esta, en la parte del source, donde están todas nuestras clases de Java, en la paquetería, ¿no? Este que hice de pack. Aquí tengo paciente. Y vean, paciente corresponde, ¿no? A este paquete. Ahí es donde está. ¿Y qué es lo que lleva? Ahora, pues, todos los atributos que yo estoy definiendo para el formulario, que son, bueno, pues si los voy a pedir desde el formulario, es porque los voy a manejar, no es porque los pienso estar, este, registrando. Una cosa muy importante, ¿ok? Vean, si ustedes van a manejar un bin, un bin de datos, y ese bin lo piensan incluir dentro de un JSP, su método constructor del bin, paciente, debe de ser sin atributos. ¿Por qué? Porque los bins los vamos a manejar para que desde getters y setters se haga la asignación y la lectura de los atributos. Por eso es que no usaríamos un constructor con campos o con los atributos, ¿no? Usaríamos los getters y setters. Entonces, en la parte interna del motor, del generador del servlet, en realidad, sí se traduce al uso de estos métodos. Pero como ustedes han visto, en la parte de las librerías, nosotros no estamos haciendo más que la definición de una property. Yo no tengo que hacer esto, que está aquí, todo esto, déjenme se los pongo de alguna forma. Esto equivaldría en Java, déjenme lo pongo aquí, que es el porciento, aquí está. Esto equivaldría con el porciento, de esta forma, a que ustedes hicieran el uso de este objeto PASI a PASI.set, por ejemplo, correo, que es el primero, en PASI.set, correo, que ustedes le hicieran al request.getparameter, ¿qué cosa? Pues el correo, ¿no? O sea, que ustedes estuvieran haciendo toda esta instrucción. Esto que están viendo aquí, déjenme se los pongo separados. Este set set es equivalente a este código insertado de Java, o como si lo hubiéramos hecho en un servlet también. Pero entonces aquí la forma como nos ofrecen estas etiquetas, este conjunto de librerías, es que en lugar de hacer este set correo y luego el valor que viene del parámetro, pues entonces nosotros usáramos este cor, esta set, sobre el objeto PASI, vean, este es mi objeto PASI, sobre la propiedad correo, que valor, lo que viene como parámetro correo. Esta es la equivalencia, ¿ok? Que nosotros tendríamos con un JSP normal a como lo tenemos utilizando las etiquetas. Entonces, si a ustedes les parece mejor usar las etiquetas, las usan, si no, están las opciones. Que la idea de las etiquetas es como que les facilite a ustedes la sintaxis, el uso, el reuso, ¿no? Pero, claro, a lo mejor no les gustan. Entonces, este, bueno, nosotros vemos todas y ustedes, este, ustedes tienen que hacer un proyecto, ¿ok? Eso sí es lo importante. Entonces, estamos manejando un BIN con nivel de sesión, con un paquete, bueno, esta clase paciente es en donde está la definición de todos los atributos, ¿sí? Ahora, no se confundan, aquí lo que estamos haciendo es diciendo que este BIN, PASI, en su property correo, va a ser igual a lo que el usuario escribió en el formulario, ¿ok? Que les quede esto bien claro. Y en todos los casos, vean, aquí tenemos correo. Aquí estamos leyendo hasta el mes, ¿verdad? Tenemos ciudad, país, día, mes y me falta el año, ¿no? Y me faltan otros. Vean, aquí en todas estas opciones, me faltan otros, déjenmelas completo. Aquí para PASI, en la propiedad, me voy al paciente porque tenemos día, mes y la propiedad para el año que yo tengo es año NAC, así se llama. Este lo voy a cerrar. En año NAC, aquí la property es año NAC, el value, el value que viene de los parámetros, ¿a dónde lo voy a ver? Al index, ¿ok? En dónde puse el año, ese según yo recuerdo, debe de llamarse año, pero hay que verificarlo. Aquí está, ¿sí? Esto que está aquí abajo, recuerden que el año se está proporcionando un campo de texto, entonces este name, año, es el que va aquí, ¿sí? Entonces, bueno, puede que esté un poquito confuso. La parte importante es que, vean, el objeto está identificado como PASI. La propiedad para este PASI la tienen que ir a buscar a la clase paciente, ¿ok? Y luego, lo que le van a asignar a esta propiedad, porque están haciendo un set, es el value. ¿Qué value? Este value, lo que ustedes están haciendo es leer del conjunto de parámetros que viene en la solicitud a esta página, del conjunto de parámetros, ir a buscar el input type correspondiente. Este es el año. Por ejemplo, si yo quiero asignar la nacionalidad, ¿no? La nacionalidad que viene del formulario. ¿Qué tengo que hacer? Vean, aquí creo que no está, ¿verdad? Vean, voy a hacerla completita a mano. Voy a poner C, dos puntos, set. Voy a hacer un set. El target es, ¿a qué cosa le voy a asignar? ¿Qué cosa, no? El target es, ¿a quién? ¿A quién le voy a asignar algo? Entonces voy a poner aquí, que es el signo de pesos, la llavecita, a mi objeto PASI, que es el BIN. PASI. PASI es PASI por paciente, ¿ok? PASI es de paciente. A este objeto PASI, ¿qué es lo que le voy a asignar? ¿En qué propiedad? En la PROPERTI, ¿cuál? Pues yo le quiero asignar en la propiedad de nacionalidad. Entonces me voy a la clase paciente, como yo ni me acuerdo y son tantísimos atributos. Esta se llama nacionalidad. Nacionalidad. Entonces aquí le pongo en la PROPERTI, nacionalidad. ¿Y qué valor le voy a asignar? El value que le voy a asignar es el que viene de la página del formulario. Entonces aquí nuevamente uso el signo de pesos, la llavecita. Y ahora, vean, aquí tengo dentro de los values, pues todos los objetos posibles a los que yo puedo acceder. No voy a acceder a PASI, porque PASI es un BIN al que le estoy asignando. Voy a entrar a PARAM, ¿sí? En PARAM, punto, ahora, ¿cuál es el parámetro asociado a la nacionalidad? Este parámetro lo voy a ir a buscar en el índex, ¿sí? Vean, en el nombre, aquí este es un SELECT. El SELECT tiene nombre. En el nombre viene el nombre del parámetro. Lo que yo necesito es el nombre del parámetro para leer el valor. Entonces pongo aquí nacionalidad, ¿ok? Se llama igualito. No hay ningún problema que se llame igual, porque esta nacionalidad se corresponde con el conjunto de parámetros que viene en el request. Y esta otra nacionalidad se corresponde con el conjunto de atributos de la clase paciente. Finalmente, nada más hay que tener cuidado con la sintaxis. Cierro y cierro, ¿ok? Entonces ya tenemos correo, password, nombre, teléfono, calle, ciudad, país, día, mes, año, nacionalidad. ¿Qué me falta? Pues sí me faltan, ¿no? Algunos. Por ejemplo, los hijos. ¿Cómo voy a poner si tiene o no tiene hijos? Y luego aquí resulta que el paciente, vean, mi atributo hijos, ¿de qué tipo es? Es boleano. Si me dice que tiene hijos, este valor debería de ser true. Si me dice que no, entonces este valor debería de ser false, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para asignar exactamente este valor que viene desde el atributo? Vean, vamos a aprovechar este código que está por acá abajo, que tengo yo, para escoger, ¿no? Es como este de aquí, de la nacionalidad. Vean, yo voy a evaluar con este CCHUS, lo voy a copiar, para poner un sí o un no, ¿ok? Fíjense, pongo copiar. Por ejemplo, con este CHUS, este también pertenece al conjunto de etiquetas del COR, ¿no? El COR es el conjunto de etiquetas base. Con CCHUS voy a hacer una evaluación. Este JUEN, que está aquí, es como si tuviéramos un IF, ¿sí? IF, si esto es verdad, entonces hace esto. De otra forma, hace otra cosa. Entonces, si esto es verdad, lo que yo quiero, si me dice que PARAM HIJOS está en ON, si recuerdan el ON, ¿por qué viene? Porque cuando yo le pongo palomita al cuadrito, al checkbox, este me va a dar un ON. Ese es el value que tiene. Entonces, si este PARAM HIJOS es ON, entonces yo tengo que hacer que el valor que va a tomar mi parámetro de booleano sea TRUE. Entonces, yo puedo usar aquí, por ejemplo, inserción de código Java, ¿vean? Y vamos a hacerlo como sería en un estilo clásico. Si el PARAM HIJOS es ON, entonces en PASI.SET, aquí voy a buscar el SET, ERA HICOS. SET HIJOS le pongo TRUE. ¿Ven? OTHERWISE, ¿cuál sería la otra opción para hacer esto? En el OTHERWISE, entonces es lo mismo, pero en falso. O sea, nada más hay o tiene o no tiene hijos. No hay opciones de intermedia, ¿no? Entonces, esto es una opción de cómo manejarlo. La otra opción es que usemos el SET, TARGET, en la PROPERTY y el VALUE. ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo le pondríamos un VALUE de TRUE o un VALUE de FALSE a esto? La otra opción, vamos a ponerla. Es hacer con el SET, TARGET, en el objeto PASI, en la propiedad HIJOS. Esta propiedad, recuerden, se llama HIJOS, BOLLEANA, HIJOS. ¿Qué VALUE le pondríamos? Aquí la cuestión del VALUE es cómo vamos a asignar un valor de TRUE o un valor de FALSE a estos dos, a este atributo, ¿no? Vamos a ver si con este funciona, porque según recuerdo, para esta cuestión, yo tendría que manejar una variable de tipo booleana, ¿ok? pero vamos a hacerlo aquí, C, V, FALSE, aquí, bien. Vamos a ver si funciona, si no, dejamos el anterior y listo. Entonces, con esto yo estaría completando la asignación de todos, vean, no se puede. Aquí va a estar el VALUE, a ver qué dice... Ah, si Juan... Hay alguna cosa que está mal, ¿no, verdad? Ahí está. Entonces, aquí yo ya estoy asignando todos, todos los atributos del BIN. Recuerden, el BIN es este objeto paciente, que tiene esta cantidad de atributos. Entonces, y todos estos atributos los estamos leyendo de este formulario. Del formulario se van a ir al registro, pero antes de hacer el registro, pues yo voy a crear un objeto paciente, porque yo lo quiero registrar. ¿En dónde? En una base de datos. Entonces, hasta aquí, lo que estoy haciendo es leer los datos y asignarlos a los atributos del BIN, ¿ok? En la parte de abajo, en esta parte donde ustedes ven el HTML, lo único que vamos a hacer es desplegarlos. Si esto que está aquí es una tablita, en donde estamos viendo si se leyó bien PAS y correo, PAS y password, si se leyeron bien estos datos. Aquí, por ejemplo, yo ya no tengo que hacer esta evaluación del género. Aquí simplemente lo despliego. La cuestión del género es que yo puedo imprimir directamente el value, ¿sí? El value, vean, aquí lo voy a quitar, todo esto de aquí lo voy a quitar y voy a poner que mi value es lo que tiene el atributo. Fíjense, como viene con un valor de femenino y masculino, para desplegar el género, nada más voy a imprimir el value, no necesito hacer una evaluación. Eso ya sería para algún otro propósito, no saber si es masculino o es femenino. Entonces, ¿cómo pongo el value del género? Utilizando las librerías. Pongo el TD, que es otra celda, ¿no? Y luego, dentro de este, voy a hacer uso de mi librería del core, dos puntos, out. Con C, out, básicamente lo que voy a hacer es imprimir un valor, alguna cosa. Entonces, con C, out, voy a hacer uso del value, igual, abro las comillas, signo de pesos, y luego, aquí, básicamente hago uso nuevamente de mi bin Pasi, punto, y voy a usar el género, ¿ok? El género. Finalizo la impresión de este value y cierro la etiqueta, ¿ven? Y finalmente cierro la celda, ¿ok? Entonces, este es un renglón en donde va a aparecer simplemente el género y va a traer lo que traiga de valor el género. En el siguiente campo sale la nacionalidad. La nacionalidad también la vamos a leer, no del param, sino de quién, de Pasi. Recuerden que Pasi también tiene uno que se llama nacionalidad. Y aquí lo único que está pasando es que este está haciendo una cosa parecida a la de arriba, en donde determina si lo que tiene param, o sea, lo que se leyó del formulario, está en on, me saca un sí, esto es para despliegue, si no, me saca un no. Entonces, vamos a probarlo, vean, este es solo una tabla, no tiene nada más que desplegar datos. Por ahora lo que queremos verificar es si los datos están leyendo correctamente y los vamos a imprimir aquí. Y toda esta parte de acá arriba tiene como propósito crear un objeto y cargarle los valores, ¿ok? Entonces, vamos a probarlo. Ya si falla, bueno, pues se les va a quedar de tarea arreglarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ejecutarlo desde acá. Voy a proporcionar todos los datos y vemos qué pasa. Entonces, vamos a poner pedro, arroba, correo, punto, com. Password, pedro, nuevamente pedro. Pedro, nombre pedro, pues se llama pedro. Telefono, bueno, cualquier teléfono. Vive en la calle de Lomas, en la ciudad taurina, en el país México, género masculino, fecha de nacimiento, bueno, pues cualquier fecha. Vamos a poner que nació en el 2006, nacionalidad mexicana y tiene hijos, ¿no? Vamos a ver entonces qué hace. A ver si funciona. Porque como le moví tantas cosas. Sí tiene hijos, nacionalidad mexicana. El género no me lo está desplegando, eso está bueno. Ahora sí que el género, ya no supimos qué pasó con el género. El género es este, ¿verdad? En donde estábamos nosotros haciendo una asignación. A ver, permítanos. Aquí, este, no, ¿verdad? El si tiene hijos, bueno, esto no lo imprimimos. Hay que ver que esté bien. Pero el género, este género, pues es que el género no lo estamos poniendo en ninguna parte, creo. A ver. A ver, el género, pasigénero no está, ¿verdad? En ninguna parte, no, claro. Si no lo asignamos, ¿cómo le vamos a hacer para que? A ver, nada más déjenme poner el género. No, no está. Vean, este, no he cerrado mi navegador para tratar de ejecutarlo. A veces no funciona, a veces no, a veces se queda con lo que tenía antes y luego no lo quieres refrescar, ¿no? Pero, bueno, vamos a intentarlo. Aquí voy a poner la property para el género en paciente se llama género, tal cual, ¿no? Género y el parámetro, como se llama desde acá, según recuerdo, se llama género, exacto, género. Este es el del que uno u otro, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa cuando ponemos género alguno de los dos. Entonces se lo guardo, ahí va, y me voy a regresar aquí. Entonces aquí le pongo algún valor, a ver si quiere. Vamos a ponerle nomás, este, para probar, ¿no? Que sea femenino. Ahí está, sí funciona, ¿ok? Voy a poner cualquier otro valor. Masculino. Y ahí está, ¿no? Masculino. Sí, es que no lo estábamos asignando, eso era todo. Y también voy a probar que no haya hijos, a ver qué pasa cuando no hay hijos. No, ¿ok? Entonces, ahí está. ¡Suscríbete!